Introducción a Ingeniería Industrial Historia de la Ingeniería Industrial La Ingeniería Industrial surge como consecuencia de la Revolución Industrial, la cual inicia con la invención de la máquina de vapor de James Watt en 1769. Aunque la Revolución Industrial inicia en Reino Unido, Estados Unidos es quien asume el liderazgo a nivel mundial. En ese entonces se requería de profesionales técnicamente entrenados para planear, organizar y dirigir las operaciones de complejos sistemas. Antes de la Revolución Industrial se utilizaban las técnicas artesanales de producción, que eran poco efectivas. Los grandes descubrimientos de la Revolución Industrial fueron la máquina de vapor, la división del trabajo y el principio de intercambio de partes. Perfil del Ingeniero Industrial Un ingeniero industrial debe de ser emprendedor, con enfoque local y global, capacitado para diseñar, implementar, gestionar y mejorar un sistema integrado de recursos, ya sea humanos, tecnológicos, financieros, materiales, energéticos y de información, y procesos que se deben optimizar. Debe de fabricar productos u ofrecer servicios de calidad. Su objetivo debe de ser de aumentar la productividad y competitividad en la industria a la que se dedique, y debe de contribuir al desarrollo sostenible y la transformación de la sociedad. Campo Laboral de un Ingeniero Industrial Este puede trabajar en la industria de manufactura y servicios, departamentos de gestión de calidad, procesos y mejora continua, departamentos de gestión de operaciones y logística, departamentos de automatización industrial, áreas técnicas de las instituciones gubernamentales, empresas de su propia creación, y hasta en el sector de la salud. Las organizaciones que se encargan de proporcionar acreditaciones y membresías para los estudiantes de Ingeniería Industrial son La CAE. Su trabajo es acreditar los programas académicos de arquitectura y de ingeniería de América Central para contribuir al aseguramiento de su calidad, mejora continua y pertinencia. También se encuentra el Institute of Industrial and Systems Engineers. Es una asociación internacional sin fines de lucro que proporciona liderazgo para la aplicación, la educación, la formación, la investigación y el desarrollo de la ingeniería industrial y de sistemas. Logística y calidad La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. Calidad Es el conjunto de mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. La función principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios, aunque sean, cumplan con los requisitos mínimos de calidad. Principales desafíos Aplicar las herramientas necesarias para la prevención y solución de los problemas de calidad, producción y logística. Asimismo, se tiene que saber evaluar las estrategias de costo, calidad y tiempo en los diferentes modos de producción de la empresa. Afrontar el cambio de tecnologías Administrar los procesos de la cadena de valor y recursos en las entidades productivas es otra de las habilidades que debe dominar el profesional de esta área. Y por último, se debe de planear, controlar e implementar sistemas integrados de producción, así como elaborar diagnósticos para detectar sus áreas críticas. Estrategias para afrontarlos Tener clara la gestión logística nacional e internacional que le permita innovar, diseñar y administrar sistemas logísticos e insertarse exitosamente en mercados competitivos y globalizados. Establecer y saber gestionar sistemas de compras, almacenamiento y distribución de materiales de manera que permita una operación óptima sin descuidar el servicio al cliente. Establecer la administración de sistemas de inventarios y distribución que le permitan diseñar, implementar, administrar y mejorar de forma sustentable sistemas integrados de abastecimiento, producción y distribución de bienes y servicios. Me despido con esta frase El conocimiento es el menos escaso de los recursos, entre más se da, más se produce.